Pero cuando dice lo ajeno no se toca, yo digo, ¿qué moral, qué autoría tiene para hablar eso? Están con esa tarea. Informados públicamente, cómo extorsionan a los narcotraficantes. No es casual que el ministro del gobierno tenga un apodo de Sonia. Y si, ¿con qué moral dice lo ajeno no se toca? Estaba viendo acá, leyendo por ejemplo del Ministerio del Gobierno, y se aver anunció que se dará de baja a los dos policías sorprendidos con droga. Excelente, felicitamos que lo haga. Pero ¿por qué no hicieron con Coronel Arancibia y Coronel Velasco? Semejante prueba. Claro, a los subalteros le baja, pero a los comandantes y el director de la lucha contra el narcotráfico, ¡ah! liberarlos. ¡Ah! son cómplices. ¿No? Y lamento mucho decir, escuché, mira, mi señorito Mamane, Villa Tunare está secuestrada por narcotráfico. ¿Quién cree? ¿Qué moral tiene para hablar? Sus mismos compañeros de Entre Ríos dicen, ¿cómo está implicado en el narcotráfico? O sea, ¿quién es un compañero de base? Este Jaime Mamane, ¿qué estará haciendo? Cuando ya no se han vencido, los narcos van a matarlos. ¿Por qué le digo? De unos saca plata, a otros persigue. Y a ambos le van a asaltar. Y a sus compañeros de su federación, compañeros de base, preocupados de la vida de Jaime Mamane. Claro, de unos que son cumpichos de ellos, saca plata, ahora estará aguantando, pero de acá a poco tiempo se va a vengar. De otros le está persiguiendo. ¡Ah! a mí me persigue, pero de otros no. Y tiene la moral de decir, Villa Tunari está secochada por el narcotráfico. Si sos de aquellos que se levantan antes que el sol, de los que inventan el tiempo para seguir adelante, de esos que se quedan, cuando todos los demás se van, de aquellos que saben que formarse no tiene edad y sabes que podés superarte mucho más, entonces esta beca es para vos. Becas crece con nosotros. Cree, la energía de nuestra gente. Ay, Alicia, tanta cosa que pasa en todo lado. Todo es inseguro, ¿no? Ay, soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo. Si ahora no puede vivir más tranquilo. Y además ahora puedes tener tu seguro con Alianza. Pero, ¿cómo es un seguro? ¿Cómo funciona? ¡Caro debe ser, ¿no? No, nada que ver. Ahora con tu Alianza puedes asegurar tu familia, tu salud, tu puesto, tu casa, tu todo. Y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo. Gracias, Alicia. Ahora mismo voy a Alianza a buscar más información. Pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy. Infórmate más acerca de los seguros de tu Alianza, que se ajusten a tu necesidad. Alianza, contigo por siempre. Este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización, Control de Pensiones y Seguros, APS. ¡Soy trampa! ¡Soy trampa!